¡Buenos días, niños! ¿Cómo están? Hoy día, jueves 20 de agosto, un nuevo día lleno de alegría y felicidad. Hoy día, en matemáticas, vamos a hablar de secuencia. Y nuestro propósito es hacer secuencia con colores, con formas y con tamaños. Es decir, vamos a hablar secuencia de colores, secuencia de formas y secuencia de tamaños. Vamos a aprender mucho, ¿sí? Nuestro propósito es hacer secuencia. Sí, empezamos. Acá tengo las huellitas de un perrito. Ha pisado, sus patitas ha pisado con pintura. Acá piso, rojo. Acá, amarillo. Acá, rojo. Acá, amarillo. ¿Y acá qué tocará? ¿Qué color creen que toca? Mateo, Alondra, Luciana, Dayan. ¿Qué color toca? Rojo. Muy bien. Entonces, pintamos la otra patita de color rojo. Muy bien. Así empieza. Rojo, amarillo. Rojo, amarillo. Rojo. Muy bien. Así pintamos la patita de color rojo. Muy bien. ¿Y acá qué color seguirá? Acá. ¿Qué color seguirá, Alondra? Amarillo. Muy bien. Va a seguir amarillo. Muy bien. Le pintamos la huellita de color amarillo. Muy bien. Y así ya vamos haciendo nuestra secuencia de colores. Acá tengo otras huellitas. Tengo uno, dos verdes y un azul. Acá tengo un verde. ¿Qué le toca acá? Otro verde. Son dos verdes, un azul. Dos verdes, un azul. Entonces, acá toca verde. Muy bien. Lo están haciendo muy bien, niños, ¿ah? Muy bien. Entonces, acá es un uno, dos verdes, un azul. Dos verdes. ¿Y qué toca acá, Luciana? Azul. Azul. Muy bien. Azul toca acá la huellita. Muy bien. Pintamos toda la huellita de color azul. 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 Muy bien. Y acá lo vamos... Acá ya lo hemos hecho por colores. Y acá lo vamos a hacer por formas. Sí, por formas. Acá tenemos un círculo. Y acá, un triángulo. Acá, un círculo. ¿Qué toca, Dayán? ¿Qué forma toca? Triángulo. Muy bien. Luego, ¿qué toca, Luciana? Círculo. Muy bien. Acá abajo lo vamos a hacer por tamaños. Sí, grande, pequeño. Pequeño. Hay un rectángulo grande, dos rectángulos pequeños. Un rectángulo grande, rojo, y dos pequeños. ¿Qué sigue? Un rectángulo grande, amarillo. Muy bien. Un rectángulo pequeño. Mateo, ¿qué rectángulo sigue? Grande o pequeño. Pequeño. Muy bien. Aquí hemos hablado la secuencia de tamaños. Sí, hemos hablado secuencia de colores, de formas y tamaños. Muy bien, niños. Regresamos en un ratito. ¡Chico! No, 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 no. Menos en uncemos en ratito. Pues, chico. Muy bien.